Un pavimentado y seguro camino de cornisa, en la antigua ruta de los conquistadores, nos acerca a la muy noble y antigua ciudad de Salta, en el valle en el que, a fines del siglo XVI, don Hernando de Lerma funda un cacerío. Hoy, gran ciudad norteña. Salta ya conoce el milagro moderno de todos los transportes, y hasta los poderosos y gigantescos reactores pueden hacer tierra a la sombra de sus montañas. Embalsamada por el benigno clima del valle, Salta sabe de las mudanzas que trajeron el andar de los siglos. Liberada de la atadura edilicia, que solamente permitía reproducir coloniales arquitecturas, hoy, la ciudad comienza a esbozar la sobriedad de las estructuras de cemento y acero, que se reflejan en el audaz esquema de sus hoteles, dotados de todo el confort moderno. Al andar por sus calles, por la recoba del viejo cabildo, nuestro espíritu nostálgico se detiene en el tiempo, trayéndonos a la mente el bizarro pasado histórico de la ciudad. En la iglesia catedral, que sobre lineamientos coloniales fuera edificada en el siglo pasado, se venera al Cristo del Milagro, obra del arte renacentista español. La ciudad sigue atrayendo con su cambiante encanto, con sus típicos techos de tejas coloniales, sus rejas y balcones, con sus rincones de siglos detenidos, como el que ocupa el viejísimo convento de San Bernardo. Los 150 kilómetros que separan a la ciudad de Cachi son nuestro primer itinerario turístico. En nuestra ruta, atravesamos la imponente cuesta del Obispo, donde los caminos de cornisa trepan mansamente la montaña. En Cachi, todo es ayer. La colonial y cómoda hostería, la quinta e histórica capilla, que se erige en el silencio del panorama. Los rústicos telares indígenas, milenarios como la raza nuestra, tejen los seculares motivos de las mantas norteñas, mezclando formas y colores. Volvemos a Salta, nudo neurálgico de nuestras excursiones, y a 10 kilómetros de distancia, encontramos a San Lorenzo. En el antiguo campo militar de las huestes de la Independencia, hoy se levanta un barrio residencial. Coloridos y elegantes chalés, se alzan en medio de una zona enclavada entre montañas, con arroyuelos cantarinos y abundante vegetación. Este lugar es ideal para emprender largas cabalgatas, y también para gozar del agua cristalina y fresca. Viajamos ahora por tren hacia San Antonio de los Cobres. Es una marcha de abrumadora belleza. Se atraviesan túneles, se bordean precipicios, y a veces nos hallamos suspendidos sobre abismos increíbles. Por tren o por pintorescos caminos, el turista llega hasta este pueblo, que en la cumbre de la montaña, duerme una larga siesta de sol, puna y siglos, inmune al pasar de los días. Estamos en pleno altiplano, en un auténtico pueblo norteño, en el que los turistas, vestidos con sus modernas indumentarias, parecen hallarse fuera de lugar, en medio de las antiguas costumbres, y tradicionales ropajes. Una quieta iglesia, y al ritmo de los antiquísimos telares, nos hablan de una paz milenaria. El sinuoso caracol que trepa la montaña, en la que se apoya la ciudad de Salta, subimos al Cerro San Bernardo. Los ómnibus locales que nos transportan, son pequeños, adecuados al zigzagueante camino de cornisa. Desde la cima, la ciudad se extiende ante nosotros, como un enorme tablero de ajedrez. Al pie del cerro, se dinela eterno de la libertad, que está de Güemes y sus gauchos. Los gauchos de hoy, herederos sanguíneos de los colorados de Güemes, depositan su fe religiosa, en el culto a la Virgen del Tránsito. Los cauchos de la ciudad de Salta, y los ponchos multicolores, luciendo los clásicos guardamontes, los aludos sombreros, y los ponchos multicolores, son una estampa viva de nuestra tradición. Hasta sus caballos, orgullo del paisanaje, ponen una nota de sabrosa autenticidad, en esta celebración que, como toda fiesta criosa, culmina con un fantástico asado. A 180 kilómetros de la capital nos espera Caffayate. Los pequeños y seguros ómnibus vuelven a transportarnos por paisajes de gran imponencia. Rocas erosionadas, estribaciones talladas por el paso de los vientos forman arquitecturas propias de paisajes lunares. La naturaleza ha sido pródiga. Difícil imaginar una gama tan completa de colores haciendo fondo al paisaje. Tres cruces, la yesera, nombres que desfilan ante nuestra vista y de pronto un capricho de la naturaleza. Bruscamente aparece un desierto de arena con sus dunas móviles reflejando el brillo enseguecedor del sol. Y luego, otra vez el cambio brusco, inesperado. Todavía retenemos la sensación del desierto cuando verde, fresco, se extiende ante nuestra vista el maravilloso valle calchaquí de Caffayate. De allí, una confortable y moderna hostería nos espera, con pileta de natación y todas las comodidades necesarias para reparar nuestras fuerzas y serenar nuestros espíritus. Muy cercano al valle, en Tolombón, bastan afortunados golpes de pala para traer a la superficie los vestigios de la antigua cultura calchaquí. Más de un millar de piezas, en su mayoría de alfarería, han sido descubiertas en la zona dando noticias de una verdadera cultura prehispánica. Una moderna ciudad, Rosario de la Frontera, se halla tan solo a 150 kilómetros de Salta. Uno de los mejores, cómodos y más modernos hoteles del país se levanta en esa zona de privilegio. En él, se puede disfrutar de los beneficios que ofrecen sus aguas termales. En baños privados o en piletas de natación, el cuerpo puede gozar de las bondades físicas de esas aguas. Por su clima atemperado, Rosario de la Frontera es un lugar ideal para veraneo. Así es que multitud de pintorescos y coloridos chalés se han multiplicado en la zona. Las luces iluminan la sala de juego. Lo mismo sucede en Salta, que sigue viviendo su intensa vida durante la noche. Después de la emoción del casino, un alegre momento con nuestra música folclórica, saboreando los típicos y sabrosos platos regionales, nos deja recuerdos inolvidables. Gracias. 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 Gracias.